El día de hoy te voy a hablar de mis líneas de crédito y cómo las he conseguido y aumentado. ¿Y qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chihitu. Cómo no, con muchísimo gusto señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videíto señores. Video en el cual en esta ocasión te voy a estar hablando de nada más y nada menos que de mis líneas de crédito señores. Sí, sí, así es, ya te hice recientemente un video con todas y cada una de mis tarjetas de crédito activas señores. Te acabo de hacer ese update, update, que si no has ido a ver, te voy a dejar una tarjetita por acá para que puedas ir a verlo. Y en él te hablo de cuáles son las tarjetas de crédito que tengo actualmente activas señores. Y llegamos a la conclusión de que son nueve, cada una con una línea de crédito asociada. Y pues vamos a empezar por la más chiquita hasta la más grande señores, para que vayamos viendo cómo es que hemos ido creciendo y analizar por qué tenemos cada línea en cada una, ¿no? Y cómo la hemos ido aumentando. Y bueno, pues que tú me hagas saber también en los comentarios cuáles son tus tarjetas, con cuánta línea y cuál es tu capacidad de crédito total, porque eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar en primera instancia con la tarjeta de crédito de Wallah, la cual me otorgó una línea de crédito de 4 mil pesos. Aquí no vamos a hablar de nada más que del producto. Aquí lo único que te voy a decir es que Wallah, en este momento, como sabes, tiene la fusión reciente con el banco ABC Capital. Y lo que se sabe es que se están yendo con pies de plomo. Están bien capitalizados, parece que está todo bien con su salud financiera, pero están otorgando créditos de manera, uno, selectiva. Y dos, a la mayoría de clientes nos están dando una línea chiquita para ir de ahí creciendo y aumentando con toda esta cartera y el manejo de los créditos ya en convenio o en unión, vamos a decirle así, con lo que es ABC Capital, tal cual. Entonces, pues bueno, tenemos 4 mil pesos en la tarjeta de crédito de Wallah, que es un crédito bancario. Posteriormente tenemos a Vexy Amex, que me encanta, señores, que es un producto que está pensado para la gente que va comenzando o que quiere reparar su historial. Y también tenemos una línea de crédito de 4 mil pesos, señores. Entonces, pues bueno, ahí vamos también con el tema de Vexy, que Vexy es una institución, como les digo, que está pensada para alguien inicial, pero la realidad es que si tú ya tienes un camino recorrido en este historial, te empiezan a dar líneas un poquito más interesantes. Y Vexy lo que sí garantiza es que mientras la uses te van a estar dando aumentos constantes y sonantes. Entonces, pues es importante el poder utilizarla para que se aumente. Y también decir que estos créditos, pues son los dos más recientes que yo tengo. Tengo tanto Vexy como Wallah de créditos recientes en mi historial. Es por eso que, pues en este caso también son las líneas más bajitas que tengo. Habrá que ir viendo con el paso del tiempo cómo van creciendo. En la siguiente posición, señores, tenemos nada más y nada menos que a La Moradita. A Nu, Nu La Moradita, señores. En este caso tengo 20 mil pesos de línea de crédito autorizada con ellos. Fíjense, Nu es bien curioso. A mí concretamente solo me han dado un aumento. Y eso que yo ya subí mis estados de cuenta y todo eso, pero la realidad es que sí, prácticamente no la uso. O sea, no uso Mi Moradita. Creo que tengo ahorita mejores tarjetas, mejores opciones. Pero es una tarjeta con muy buenos beneficios en el tema de que no nos cobra anualidad y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, es una buena tarjeta. Yo empecé esta tarjeta, es mi primera tarjeta de crédito. Por eso siempre que no nos cobren anualidad, pues la conservaré. Es una tarjeta de crédito que empecé con una línea de 2 mil pesos y de ahí brincó a 20 mil, señores. Yo recuerdo que unos, qué será, 5 o 6 meses después de tenerla, me aumentaron a 20 mil pesotes la línea de crédito. Y de ahí no he vuelto a recibir otro aumento. Pero la realidad es que sí, poco a poco la fui dejando de utilizar. Lo que yo te he recomendado siempre para aumentar tu línea de crédito, pues es que hagas de esa tarjeta que quieres que aumente tu tarjeta principal. Que la uses para todo prácticamente, ¿no? Y yo la verdad es que le tengo mucho cariño a Anu, a la moradita. Es una tarjeta que uso de vez en cuando, pero sí con menos frecuencia que otras ocasiones. De ahí nos brincamos a la poderosísima Plata Card, que te está dando hasta un 5% de cashback en cuatro categorías. Que dicho sea de paso, si quieres solicitar tu Plata Card o, por ejemplo, la Vex y American Express, los links están allá abajo para que obtengas descuentos y promociones bien interesantes, señores. Entonces, la Plata Card. Esta tarjeta me otorgó una línea de crédito de 22 mil pesos. Lo que ellos dicen es que pueden dar una línea de hasta 200 mil. Bueno, pues a mí me dieron 22 mil. Y a mí lo que se me hace más cool es el hecho de que podemos transferir la línea de crédito hacia un SPAY. Entonces, lo que yo hago, pues es invertirla, sacarle jugo y jinetearle el dinero, ahora sí que a Plata Card. De una manera que ellos mismos están permitiendo, ¿correcto? Casi no la uso para hacer compras, para transaccionar, pero sí la uso de esa manera, pues para poderle sacar un juguito a esa línea de crédito. No ha aumentado, aunque sé de algunos de ustedes que ya les aumentaron su línea de crédito en Plata Card. Esperemos que pronto sepamos más de cómo van a ir ellos aumentando, pues, estos créditos. En siguiente lugar tenemos a HeyBanco, señores. Sí, así es. HeyBanco que ya sabemos que tenemos una relación amor-odio, medio agridulce, amarga, más que nada en estos últimos días o últimos meses. En el caso de la de HeyBanco, tengo 25 mil pesos de línea de crédito. Y esta línea de crédito, esta tarjeta fue mi primera tarjeta de crédito bancaria. Yo la aperturé en la modalidad garantizada con 12 mil pesos de línea. De ahí me brincaron, no recuerdo si 18 mil pesos más o menos de línea de crédito. Luego me la aumentaron a 25 mil y tampoco he recibido un aumento. Pero la realidad es que HeyBanco, pues, no la uso. O sea, es así, la uso incluso menos que mi moradita, menos que Nu. Es una tarjeta que ahí está y que la tengo por la antigüedad y que sigue reportando. Pero la realidad es que HeyBanco, pues, no, prácticamente ya no la uso. Ahí la tengo. De hecho, me he planteado cancelarla en algún momento, pero tengo la tarjeta metálica. Y, bueno, pues, si en algún momento hay algo interesante, quisiera traérselos, probarlo y verlo para ver qué tal funciona. Entonces, pues, considerando todo eso, señores, es que tengo ahí la tarjeta de HeyBanco. Voy a darle uso, yo creo que en unos días para mantener por ahí vivo el crédito. Pero de ahí en más, pues, realmente no la uso. Tengo 25 mil pesos de línea que no han crecido y que no creo que crezcan. Posteriormente, señores, ya vamos a crecer en este sentido. Y tendríamos a la HSBC Tunow. La HSBC Tunow con una línea de 42 mil 300 pesos, señores. Esta tarjeta es un caso bien curioso. Cuando yo la tramité, me ofrecieron una línea de 45 mil pesos, señores. Luego vino una reducción de líneas masiva de HSBC a todos. Me la bajaron a 31 mil 500 pesos y yo fusioné la línea que yo tenía de 31 mil 500 pesos con una línea de 10 mil 800 pesos que tenía en la HSBC Cero. Es así que pude aumentarle el límite y ahora mi línea de crédito total en la HSBC Tunow es de 42 mil 300 pesos. Es por eso que la tengo así, porque HSBC redujo líneas, pero yo la pude fusionar con la Cero. Lo cual estuvo increíble, señores, porque gracias a eso no perdí mi línea, no perdí la antigüedad y tengo una HSBC Tunow con una línea que creo que está bastante bien. Yo espero que siga creciendo en el futuro. La verdad es que la HSBC Tunow sí la utilizo, la utilizo mucho. Es una tarjeta que la uso como una de mis principales por el tema del cashback y por el tema también de la compra mínima de los 2 mil 500 pesos mensuales. Es algo que puedo hacer relativamente fácil, entonces pues yo espero que con el tiempo y con todo este buen uso HSBC me vaya incrementando la línea. No he tenido nunca un incremento de línea en HSBC con la Tunow. Sí tuve con la Cero, porque la Cero la empecé con una línea de 8 mil y de ahí la brincaron a 10 mil 800. No fue tanto lo que creció, pero la realidad es que sí, ese es el único incremento que he tenido con HSBC. Hay gente que me dice que sí son constantes, hay gente que me dice que una vez al año, dos veces al año. No lo sé, pero la realidad es que al momento estoy cómodo con esta tarjeta. Me gusta, la utilizo como una de mis principales y creo que la línea de crédito está bastante decente para mi día a día. Posteriormente, señores, ya vamos ahora sí al top 3, a las líneas más altas de su amigo y servidor, el Chitu. En tercer lugar tenemos a la American Express Green de Servicios, la tarjeta verde de servicios de American Express. Y recordemos que las tarjetas de servicios no tienen una línea de crédito establecida, no tienen un límite establecido, sino que va creciendo o va bajando de acuerdo con el nivel de consumo del usuario. Sin embargo, el día de hoy yo lo que hice para poder hacer este video es consultar mi capacidad de gasto y me quise ver conservador. Puse una capacidad de gasto de 50 mil pesos, no quise buscar más ni buscar menos, puse 50 mil pesos. La transacción sería aprobada, por lo que estoy considerando a día de hoy que en la tarjeta verde de servicios de American Express, yo tengo una línea más o menos estable de 50 mil pesos. Entonces, la estoy metiendo como tal, aunque sabemos que esta línea puede subir y bajar, pero al día de hoy, y creo que ha estado estable en los 50 mil pesos en la verde de servicios, es por eso que la estoy considerando como con esta línea de crédito y la tengo en este caso autorizada. Podría ser más en la verde, pero creo que esa es como la cifra estable y por eso la estamos considerando acá. La verdad es que con la tarjeta verde de servicios, al principio American Express no estaba muy contento por el tema del límite de gastos, pero bueno, lo removieron, hicimos todo lo necesario para que American Express viera la solvencia y la capacidad económica que tenemos y afortunadamente lo han removido. Entonces, feliz que tenemos esta tarjeta ya bien funcional y esperemos obtener el upgrade a la Gold de Servicios en este año. En segundo lugar, señores, ya tenemos a la BBVA Azul, que sabemos que la BBVA Azul no es una buena tarjeta, a mí no me gusta, pero me sale gratis y a BBVA luego suelta así crédito a lo desgraciado. Es un buen aliado en las filas, señores. Es una tarjeta donde tengo una línea de crédito de $62,888 pesos, señores. La verdad es que está muy bien, casi no la uso, la llego a usar de repente para alguna que otra compra a meses y eso para mantenerla ahí utilizando. Creo que cada que BBVA me da aumentos le doy el premio de usarla. BBVA sí ha sido consistente en los aumentos, o sea, yo sí me han ido aumentando de $11,000, luego de $11,000 a $20,000, luego de $20,000 a $30,000 y luego de $30,000 y luego de $30,000 y brincó hasta los $62,000. O sea, la duplicaron la línea de crédito. Sí me gusta mucho esto de que BBVA constantemente te esté aumentando, o sea, sí son constantes. Y la realidad es que lo que yo te recomiendo es eso, ¿no? Tal cual. Ahorita, por ejemplo, yo te digo, la mantengo porque me sale gratis. Es una buena línea de crédito, me da bastante más capacidad crediticia. Por el momento, pues la voy a mantener. No sé si después nos aumenten más, nos suban a la oro, aunque realmente, pues sí, casi no la uso, ¿no? Pues ahí está la información con BBVA. Ya iremos viendo con el tiempo y mi recomendación es si tú tienes una, primero no pagues anualidad porque, pues, no está cool. Y si ya la tienes, pues, úsala para que te aumenten y por lo menos eso te ayude en tu capacidad crediticia. Y ya por último, señores, en el primerísimo lugar tenemos nada más y nada menos que a la American Express de Platinum Credit Card, la Amex Platino, señores, en la cual tengo una línea de crédito de 65 mil pesotes. Pues bueno, es mi línea más alta, 65 mil pesos. Es una tarjeta que sí utilizo mucho. La he utilizado para muchas cosas, para comprar el iPhone, para comprar vuelos, para comprar viajes, para comprar varias cosas. Entonces, sí la he movido mucho. De hecho, mi combo actual que más utilizo es la HSBC 2Now y la American Express Platinum Credit Card. De repente uso la Green, pero la que sí uso más es la Platino. Me encanta el hecho de que al hacer compras mayores a 6 mil pesos se vayan en automático a tres meses sin intereses. Entonces, eso está súper cool. También en moneda extranjera es una tarjeta que sí muevo mucho. Anteriormente tenía una línea de 50 mil pesos, pero al final, con todo este movimiento, pues, Amex recientemente me ofreció el aumento. De hecho, te hice un videazo que si no ha sido a ver, te voy a dejar una tarjetita por acá para que puedas ir a verlo. La realidad es que al día de hoy sí es mi línea más alta. Estoy muy contento con ella. La utilizo mucho junto con la 2Now y la verdad es que no puedo hacer otra cosa que recomendártela. De hecho, si tú quieres solicitar tu American Express Platinum Credit Card, la Green Card o la Bexia Amex o Plata Card, la que quieras, van a estar los links ahí abajo. De hecho, de American Express a día de hoy hay una promoción importante que si la solicitas en estos días y hasta el 14 de febrero, me parece, obtendrías una bonificación de mayor cantidad de dinero en tu estado de cuenta, dependiendo la tarjeta que elijas, al hacer un gasto mínimo o un gasto requerido a lo largo de los tres primeros meses. Es decir, si tú gastas cierta cantidad en los tres primeros meses, obtendrías una bonificación mayor en tu estado de cuenta. Entra a los links, échales ojo para que veas de cuánto estamos hablando en cada tarjeta y que puedas solicitarlas y te las puedan aprobar sin mayor problema, sin mayor inconveniente. Dicho todo esto, señores, mi capacidad de crédito total, sumando todas y cada una de estas nueve líneas de crédito, tendríamos que la cantidad es de $295,188 pesos. Esto quiere decir, señores, que idealmente para yo mantener una salud financiera correcta, no debería de exceder en mis gastos o en mis deudas un 30% de esta capacidad crediticia. Esto quiere decir que el total que yo podría gastar o con lo que yo me podría endeudar idealmente el máximo sería de $88,156 pesos, por ahí más o menos. Con esto, yo podría gastar hasta esta cantidad y no tendría problema, las instituciones financieras verían que mis finanzas están sanas, están saludables, que no estoy sobreendeudado y que es correcto. Yo te invito a que hagas este ejercicio, que tú veas cuántas tarjetas tienes, sumes tus líneas de crédito, veas tu capacidad crediticia real y no ocupes más allá del 30%. Ojo, tampoco pasa nada. Yo podría gastar $200,000, $250,000, etcétera, o toda mi capacidad de crédito siempre que pueda pagarla. Aquí son recomendaciones, al final del día cada quien puede hacer lo que guste, pero la realidad es que si tú quieres demostrar salud financiera y que quieres pues nuevas tarjetas, incrementos y todo eso, idealmente no hay que ocupar más allá del 30%. Idealmente, no quiere decir que pasa nada si ocupas más. Siempre la clave aquí es no gastar más allá de lo que puedas pagar. Porque no va a faltar que me diga, es que eso no se presume, chito, porque ese dinero ni siquiera es tuyo, ese es el dinero del banco, son líneas de crédito. Pues sí, pero al final del día, mientras mejor historial tengas, mayores líneas de crédito, mayor capacidad crediticia y a mayor capacidad crediticia, mejor trato de los bancos. Eso por un lado. Y también que a mayor capacidad crediticia, pues mayores los ingresos, ¿no? Es lo que yo les digo, de nada sirve tener líneas súper altas si tus ingresos no te dan para pagarlas. No te las van a dar, no te van a soltar líneas que tú no puedas manejar, ¿correcto? Te van a ir soltando poco a poco y conforme te vayan conociendo y viendo que sí eres buena paga y que eres buen cliente y que tienes antigüedad y todo eso. Entonces, cuida tu historial, cuida tus líneas altas, cuida tu capacidad crediticia y eso te va a ir permitiendo cada vez más holgura financiera y que puedas demostrarle a los bancos precisamente esa capacidad de pago que tienes y esa capacidad crediticia que idealmente no va a exceder el 30% y si la excede, que no pasa nada, que puedes pagarla. Déjame un comentario, ¿cuáles son tus tarjetas de crédito? ¿Qué línea tienes? ¿Cuánta línea tienes en total? ¿Cuál es tu capacidad de crédito utilizada? ¿Cuánto tienes en deuda? Hazme saber todas tus impresiones por allá abajo en la sección de comentarios, señores. Espero que les haya gustado muchísimo este videazo. Si fue así, recuerda darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo más videos de finanzas y de tecnología, señores. Y también les recuerdo seguirme en mis redes, en Insta, en Face, en TikTok, en Threads, en donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y de valor para ustedes. Señores, este fue el video de mi capacidad crediticia, mis líneas de crédito y cómo están al día de hoy. Espero que les haya gustado. Es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye.